Nuestro caballero, nuestro caballero, nos entreta mucha comunicación y mucho poco entregarlo desde mi corazón lo que significa ser parte de Carabineros de Chile. Así es, ellos también han trascendido con su música, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional y como les decía también siempre están presentes en las catástrofes de nuestro país con este acercamiento que hay hacia la comunidad. Así que, fuerte aplauso nuevamente para nuestro querido ordenador nacional. La disciplina, la disciplina, un momento muy especial para todos quienes somos parte de la institución. Así es, ahora queremos invitarles a que se pongan de pie porque vamos a entonar nuestro título de Carabineros de Chile. Gracias. 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 Así es. Muchas gracias por vuestra asistencia y que tengan feliz retorno a vuestros hogares. Muy buena noches. Buenas noches. Buenas noches.